Es un paso en la dirección correcta, un paso hacia una mayor sensibilidad respecto de los efectos de esta clase de medidas, un mayor cuidado de los alumnos y en ese sentido la verdad que creo que es una buena cosa que tiene que hacernos sentir bien. Respecto a las reivindicaciones, inequidad salarial, falta de cargos administrativos, de servicios... A ver, estamos en temporada de paros, empieza la rendición de cuentas a procesarse y por eso es que hay muchos paros en muchos ámbitos. No hay ninguna razón específica, concreta, reconocible que explique este paro. Es un poco un paro parte de un clima general, pero no hay nada concreto. ¿Es un paro ante los cambios que anuncia el gobierno en la educación? No, no se plantea así. De hecho tampoco es cierto que los docentes estén monolíticamente en contra de la transformación educativa. Fíjense, hace pocos días el CODICEN tomó una decisión muy importante que fue decidir presentar las carreras de ANEP, las carreras de formación docente de ANEP al mecanismo de reconocimiento universitario que el MEC está poniendo en marcha. Y esa votación en el CODICEN que tiene 5 miembros salió 4 a 1. La delegación docente votó dividida. El único que votó en contra de presentar las carreras fue el representante de FENAPES. La representante de primaria votó a favor. De modo que esa imagen como que hubiera una oposición monolítica a la transformación educativa no coincide con los hechos, felizmente. Gracias por ver el video.